Y bueno, de Cincinnati nos fuimos a Nueva York, donde la Cadillac se adelantó un poco en el calendario, porque a pesar de que estamos en el 2013, nos han presentado la nueva Cadillac Escalade 2015, el modelo que va a empezar a producirse en el primer trimestre del 2014, así que si se confunden un poco con los años, esa es la razón, Cadillac Escalade 2015, y en la presentación ahí en Nueva York, estuvimos hablando con el director de diseño global de la Cadillac, Ed Warburn, así que vamos a escuchar la entrevista que tuvimos ahí, es en medio de la fiesta, así que un poco del ambiente que estaba ahí en Nueva York con la Cadillac Escalade 2015. Escalade, y Escalade, y Escalade deserves su propio night, sin una serie de otros vehículos en un auto show venue. Sí, podríamos elegir, podríamos elegir, prácticamente, cualquier lugar en el planeta, y un número de lugares que venía a minde, pero Nueva York. El capital del mundo. Bueno, claro que tiene que ser aquí. Sí, y este es un gran importante car para ustedes, es como la última redesa de los currentos modelos, y obviamente un gran seller y todo eso, pero es como un icono, aunque no es tan tan viejos como la otra que el otro con la historia de los años 30, pero es muy importante. Sí, pero es historia, es su roots, es la parte de los roots de la granja, y es un vehículo, Bigger than life And it just feels good to have it here With the latest technologies And you know You spend time with that interior Not only does the interior look spectacular But the technologies That are within it I mean it is cutting edge It's right there with ATS, CTS Yeah And during the presentation And you obviously are a designer I've been in London for a long time They showed how this car is really made by man Like by hand almost Like the whole process is very artisan Well it is art and science Because a lot of it is done in the computer And a lot of it is done by hand And it's that relationship Between the technology And the craftsman To make a vehicle like this so expensive And also like This is an SUV A big SUV It can be very boxy But it also I like a lot of personality All the lines that are Particular of Cadillac Well that's I'm glad to hear you say that You know You obviously have a real sense of Design and aesthetics And it is the Cadillac And there are certain standards That I make sure That every Cadillac must have No matter what category it's in Yeah And also you are very 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 freeing to making things Like convenience Like getting into the second row Like you are very Fairly like doing things Practical for people So right Yeah I mean You know It's a dramatic car It's a very artistic car But the functionality is That side of it Is very important as well Interior space Storage All of that Yeah Well thank you very much again And I don't want to take more time To you There's a line on me Of people waiting for me So thank you very much Congratulations That's a pleasure to see you Great seeing you Thank you That's a pleasure That's a pleasure Ed Wilburn El director global De diseño de Cadillac Durante la presentación De la Escalade Allí en Nueva York Y como decía Es el modelo 2015 Va a empezar la producción A partir del primer trimestre En el 2014 Y bueno El modelo El más reciente O el último De los modelos actuales Que tiene Cadillac Que han sido Completamente rediseñados No hace mucho Estuvimos probando El nuevo CTS El ATS Ganó el auto Del año El año pasado En el Auto Show De Detroit Así que la nueva Escalade 2015 Ya está presentada Les recomiendo Que vayan al canal De YouTube Autos 060 En YouTube Para que vean los videos Porque una cosa Es escuchar La voz del diseñador Pero otra es Ver el modelo Como tal Así que en YouTube En nuestro canal Autos 060 Está toda la información También toda la información Los temas que vamos a hablar Que estamos hablando En este show En esta semana En facebook.com Slash Auto 060 Esto es Auto 060 Yo soy Javier Mota Y ya regresamos con nada La compañía de Red Atao 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 Amén.